Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, doctor, de cuando una conducta de consumo se convierte en un peligro, en un problema mayor? Sí, ahí hay que observar mucho la frecuencia con que se hace y la intensidad con que se hace. Es decir, estoy comprando un artículo determinado, cualquiera que sea, me doy cuenta que lo compro con mucha frecuencia. O sea, me meto a Internet, me meto a Amazon, digamos, a comprar y siempre voy a buscar ese mismo artículo porque ese es el artículo que a mí me fascina y me gusta. Entonces, ¿qué tanto yo, con cuánta frecuencia yo me acerco a comprar eso y la intensidad emocional que me da cuando yo compro ese artículo, el beneficio que me da? O sea, entonces, esos dos elementos, y también en términos económicos, debes tomar en cuenta el monto del consumo que yo estoy haciendo. Porque a ti te puede gustar una cosa y digamos que tú me dices, no, pero es que eso es barato. Y digo, bueno, si es barato, de todos modos, es un dinero que estás malgastando. Pero cuando estás comprando y consumiendo cosas que tienen un costo muy caro, que tú sabes que te va a producir un endeudamiento y que ya tú sabes que estás explotando las tarjetas, entonces ahí tú tienes que decir, espérate, aquí hay una lucecita que me está diciendo que aquí hay algo que no anda bien. Y sobre todo, los niveles de compra y los niveles, la frecuencia de la compra y los niveles de endeudamiento, que son dos indicadores fundamentales para saber por dónde anda esa situación. Si te das cuenta de que tus niveles de endeudamiento están por encima de lo normal, que ya tú no puedes hacerle frente con lo que tú ganas, ahí hay un indicador que te dice, detente, busca qué está pasando conmigo. Y si no puedes dar con eso, entonces simplemente sal y busca ayuda. Porque te está diciendo que te vas a meter en un hoyo, vas a caer en un precipicio, que puedes luego ser muy doloroso salir de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!